¡Hola amigos de YouTube! Les habla Kevstrak y sean bienvenidos a un nuevo video. Y les quiero decir que estoy muy emocionado ya que no recuerdo la última vez que subí algo que no sea Halo. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta al igual que a mí pues la saga de Halo y ver videos. Sin embargo, quisiera dar un poquito de variedad al canal, algo que he estado tratando de hacer en estos últimos días. Y pues también algo que muchos de ustedes me pedían. Así que quiero comenzar con esto que están viendo enfrente de ustedes. El juego llamado Give Up 2. Es un juego de plataformas que de hecho se hizo muy conocido por su primera entrega. Ya saben, es un juego que muchos youtubers ni siquiera pudieron pasar de nivel 20. Pero bueno, me siento orgulloso de decir que el primer Give Up me lo pasé completo. No lo grabé, pero hubiera querido. Y pues acabo de enterarme, estaba buscando precisamente el juego y pues vi que ya salió el Give Up 2. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver qué les parece. Y les pido que si les agrada la idea me regalen un like y en los comentarios pues me apoyen diciéndome que continúe con este tipo de juegos. Y pues bueno, vamos a darle al play. Ya lo había probado antes para ver cómo iba y si lo podía grabar. Entonces vamos a poner New Game. Vamos a comenzar desde cero. Y pues para los que no lo conocen les voy a explicar básicamente en qué consiste el juego. Nosotros somos este monito azul que lo hicieron bastante bonito en esta entrega número 2. Es donde nosotros tenemos que saltar por obstáculos. Si se fijan tenemos aquí unos cuantos picos. Tenemos unas torres para que nos bloquean el paso y tenemos que saltar encima de ellas. Y pues aquí conforme vamos avanzando de piso. Ya aquí nos aparece que estamos en el piso 6 abajo a la derecha. Mientras seguimos avanzando la dificultad se pone más gacha. Y entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Para pues no morir. Vamos a tratar de... Ay, shit. Lo primero que les digo vamos a evitar morir y pues pasa este tipo de cosas. Aquí... Ay, ok. Al principio estos misiles me costaron un poquito... Shit. Un poquito de trabajo. Ya que yo intentaba pasarlos directamente desde arriba. Pero me di cuenta que la mejor forma de pasarlos es esperar... Más bien pasar debajo de ellos. Literalmente hacia abajo. Y continuar ya con nuestro camino. Y pues aquí están viendo que aparecieron diferentes cosas. Apareció ahora un rayo láser verde que me está causando muchos problemas. Y eso que me gusta el verde bien saben ustedes. Ok. Hay que seguir la secuencia de... Ay, shit. Incluso mientras más aparecen cosas se laggea un poquito. Pero bueno, ahorita no está tan grave el lag como para que me cause problemas. Ok. Aquí sí veo un inconveniente. Me cago en todo. No me voy a enojar. Todos los youtubers que han jugado esto se enojan por alguna razón. Y no, yo no me voy a enojar. Ok. Vamos a pasarlos de la... Me... Ok. Tranquilidad. Ya vi la técnica. Que aquí es esperar a que el rayo láser... Ah... Ok. Ese rayo láser me está causando inconvenientes. Ah... Me matan. Ah... Yo creo que continuamente van a haber recortes para que no se haga tan largo esto. Sí, muchos youtubers lo hacen. Así que... Yo no veo por qué no. Y voy a hacer todo lo posible por... Ah, shit. Intentar pasármelo. Concha. Es que no comprendo el nuevo diseño de los mapas. Está muy OP. Como para ser verdad. Ah, shit. Ok. Ahí ya... Oh, me cago en ese misil. ¿Cómo lo voy a esquivar? ¿Cómo lo voy a esquivar? Pregunto yo. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo coño de la madre! Ah... Ok. Ahí está. Ya... Ya lo pasé. ¡No! ¡Maldita bala! Ya lo tenía. Ok. A ver. Un último intento así. A la... ¡Ay, hijo de su madre! A la Sholo. A ver. No puede. Ya... Ya no es tan complicado. Ya... Ya sé cómo manejarlo. Ahí está. Perfecto. ¡Perfecto! Ahí está. Perfecto. Pasamos esa parte del demonio. Y creo que esta parte está un peor. Ah, sí. Me costó muchísimo trabajo. Ahora no sé cómo voy a pasar esto. Bien. Tenemos... Eh... Ya tenemos el piso que se cae. Pero ese láser... O sea... Eh... No sé si esperan que llegue ahí. Porque ese láser va muy rápido. Eh... A menos que lo pueda controlar de una forma... No, definitivamente... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esperan que lo...? ¿En serio tengo que llegar ahí? A ver. Ahí está. Sí. Tengo que llegar ahí. ¡Coño! 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 ¡Ah! ¡Shit! 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 ¡Holy shit! ¿Quién hizo estos nuevos niveles de verdad? ¿Cómo lo odio? Creo que eso está ganando el odio de muchas personas en estos momentos. ¡Flat! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡No mames! Ahí tengo que hacer lo mismo. ¡Ah! ¡Shit! Ok. A ver. ¡Holy shit! Lo hicieron demasiado difícil, eh. Mucho más que la primera. Me estoy comenzando a desesperar. Y lo peor es que apenas voy en el piso 9. Son creo que... No sé. ¿30? A ver. Llevamos 20%. A ver. Son... Ve... Ajá. Son por... Ok. Son alrededor de 30. Tanto. Si es que mis matemáticas no me fallan. Pero... Este... Lo más seguro es que sí. Pero... Eh... De verdad. No... Estoy a punto de darle al botón de give up. Este que pues... Su traducción no literal sería rendirse. Y pues... Eso es lo que... Todos los youtubers llegan a fin de cuentas. Pero no. Yo... Yo... Yo tenía esperanza de poder pasar un juego por primera vez. Eh... Y que los demás no puedan pasar. Y yo creo que solamente... Eso lo voy a conseguir en el give up 1. Pero... De verdad no sé... No sé qué tenían en la cabeza al momento de hacer give up 2. Miren. Esta parte... Ya. A ver. Esta parte es la de... Ay... Concha. Es que el láser verde. El láser verde es el que me... El que me arruina todo. Ok. Intentaré pasar por debajo. Ya destruí los misilitos. Ahora... Ahí está. Ahí está. Ya... Ya confundí a los lásers. Ya confundí a los lásers. Y ya no hay nada. ¡No! Vamos. La misma mecánica. La misma mecánica. Ahí está. Ya los confundí. Ah... Ok. Ok. Vamos a hacer eso. Vamos a tratar de... Confundir a los lásers. Como que vamos a hackearlos. Un poquito. ¡Eh! No se hackeó. ¿Qué le pasa? A ver. Pasamos lentamente esta parte. Ah... ¿Cómo me alcanzó? ¿Qué le pasa? Ok. Ay... Estúpido misil. Ahí está. Ahí está. No. Coño. El misil verde. El misil verde. Ahí está. Ahí está. ¡No! Qué asco. ¡No! ¡No! No. ¡Ay, coño! De la madre estúpido teclado. Ahí está. Ahí está. ¡No! Ya lo tenía. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Te voy a dar en tú. Oh, espera. Creo que puedo hacer algo. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Me di cuenta que puedo hacer algo mucho más fácil. Ya. Ah. Ok. Si me hubieran dicho esto antes tal vez... Eh. Ya no estaría aquí. A ver. Puedo saltar desde al principio, pero... Ay. Cosas de la vida. En fin. Ya con esto pues ya estoy del otro lado. Ya es como si lo pasara. Eh. Como el nivel anterior. Ay. ¿Por qué nadie me lo dijo, eh? Y lo bueno es que lo descubrí bien. Ahora la cuestión es que me salga bien. Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ok. Al menos que ya sé eso. Efectivamente lo sé y ahora me lo bloquean. O sea, ¿quién entiende al juego? Bueno. Les quiero decir que ya cambió la música de fondo. Y... Y eso no sé si preocuparme o estar... Eh. Más feliz porque... Ya saben. Cuando pasa eso es como cuando te dan muchas armas al principio de un juego. Y... Para enfrentarte al jefe final. Ok. Tal vez no tiene sentido esa analogía. Pero bueno. Eh. Ustedes me entienden, ¿no? Este. Aquí lo que tengo que hacer es básicamente lo mismo. Solo que ya me bloquearon el camino. O sea, lo que había descubierto en la anterior. Me lo acaban de bloquear. ¿Qué pedo? ¿De qué sirvió todo esto? Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? Eh. Sí. Efectivamente. Ya no puedo hacer nada. O... O igual sí llego. A ver. Vamos a... Vamos a intentarlo. No. No me tengo que pegar. Ahí. No. Definitivamente no voy a llegar. Ok. Ah. No. No llego ni loco. Bueno. Tal vez loco sí llegue. Bueno. Una cosa es que me hayan bloqueado ese caminito. Pero... Otra cosa es que ya sea imposible llegar. O sea. ¿Cómo ya? ¿Ahora cómo voy a llegar de la otra forma? Porque... A ver. Me subo aquí. El láser verde está muy allá. No. La verdad no tengo idea. Ok. 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 No puede ser. Bueno. Pero ya vi la técnica para pasar de la forma más fácil. El chiste es no perder... En ningún momento la concentración. Y... Los... Errores. Ay. Estúpidos picos. Esos no estaban ahí, creo. Haría lo que fuera por no tener este láser verde en frente de mí. Eh. Qué asco. Es que no lo puedo pasar con ese láser. Qué triste. Ahí está. Ok. Bien. Ay. Ya lo tenía. Coño. A ver. Vamos a tratar de hackear otra vez los misiles como lo estábamos haciendo. Ok. Hackeate. Ahí está. Perfecto. Oh shit. Ok. Vamos a aplicar esa de hackear. Va a complicar... No. Va a ser más fácil mi vida. Pero... Va a ser complicado. Ahí está. No. De hecho no. Ahí está. Ya. Ok. Ok. No pierdas la calma. No. No hay que perderla. Otra vez. Si no. No salió. Coño. Bueno. Pero ya vi. Ya vi que es la mejor forma de pasarlo. Se darán cuenta que quise grabarlo en un momento donde estoy solo. Para evitar es que me escuche. En decir cosas un poco desagradables. Oh. Sí. ¿Cómo coño? ¡Qué verga! Ya lo había pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida me había... Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bonus level A. Un bloque. Supongo que es lo que acabo de pasar. Ah. No. Sí. Acabo de pasar como que el bloque A. O al menos eso creo. Y bien. Ya cambió completamente el terreno. Ya cambió toda la estructura del mapa. Y espero que esto sea... Espero que esto sea un poco más fácil. ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Ok. Tenemos unas... Este... Unas líneas que me electrocutan. Bien. Eso es nuevo realmente. Pero no... No me resulta tan grave. Tan peligroso. Ok. Esto igualito a Super Meat Boy. No... No hay pierde. Esquivamos los... Los serruchos. Ya estoy acostumbrado. Así que... Espero que sea más fácil. Es que aquí no puedo. Me tengo que esperar de a fuerza. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es un... Eso es un rinoceronte. ¡Ah! ¿Qué? Ok. Voy a tener cuidado. Oye, pero... Ahí sí se la fumaron bien rico. En esos rinocerontes. Chale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Fuego. Ok. Ahí ya no hay. ¡Ah! Uy, casi. Ok. Bastante... Bastante extraño. A mi gusto. Pero... Bueno. ¡Ay, shit! Me cago en estos. Ok. Ahí ya lo puedo pasar. Perfecto. No hay error. Ah. Pasamos estos serruchos igual. El fuego como que al principio... Ah. Es que tarda un poquito en desaparecer. ¡Ahí está! ¡Uh! Y estas cosas que son... Tengo miedo. Ok. Pasamos acá. Ahí está. Excelente. No le veo el error aquí. Esto es realmente bastante fácil. Ok. Pasamos al piso 14 sin ningún problema. Excelente. Esquivamos. Esperamos a que pase el fuego. Hay un murciélago por ahí. Tengo miedo. De que me pueda pasar algo. Vamos a esperarnos. Ya. He aprendido a lo largo de mi carrera que en estos tipos de juegos a veces por quererlo pasar rápido corren cosas muy malas. Pero bueno. Ese murciélago fue a dar un paseo. Realmente ya no es un peligro para nosotros. Y lo pasamos sin ningún problema. Uy. Eso estuvo cerca. Vamos al rinoceronte. ¿Qué le han puesto más? Creo que le pusieron otro serruche. Ok. De esos no hay problema. Excelente. Ya tiene hasta los cuatro niveles. Ok. Esquivamos el fuego. Esquivamos esto. Pum, pum, pum. ¡Ay! Se cae el suelo. ¡Coño de la madre! Se cae el suelo. No lo vi. Les juro que no lo vi. Ok. Pasamos otra vez. No sé cómo le voy a hacer exactamente. Tendría que esperar. Tendría que calcular el tiempo desde antes para que no haya problemas. Ok. Ya regresé. No tengo idea cómo moría la primera vez. Pero bueno. Según yo lo había dejado en un lugar seguro. Pero. Este. Les tengo que decir que. Les comentaba que elegí un momento donde estuviera solo para grabar. Ya no voy a estar solo. Eh. En un. Dentro de un momento. Entonces. Ya. Eh. No se apuren. Ya no diré palabrotas. Yo supongo. Pero bueno. Que. Ese. No era lo que hubiera querido. Pero. ¿Qué les puedo decir? Cosas de la vida. Aquí ya pasamos el nivel. Sin ninguna complicación. Me cago en esas. Es que ya sabía. Sabía que me tenía que esperar. Sabía que me tenía que esperar. Bien. Llevamos buen ritmo. No creo que. Ay. No creo que tenga que. No te rías de mí. Cabrón. Eh. No creo que tenga que pasar algo malo. Vamos a esperarnos ya. Con calma. Es que. Es que se tardan muchísimo. A ver. Ahí está. Pasamos al rinoceronte. Normal. Como lo estábamos haciendo. El cerruchito. Hay que esperar a este. Perfecto. Ok. La lava. Vamos. Excelente. Pasamos esto. Calculamos el tiempo. No. No. Lo peor es que ahora no sé qué hacer. Hijo de su madre. Shit. Ahí está. Excelente. Ya tengo todo calculado. Ok. El murciélago lo evitamos. Y aquí. Ay no. Me caí en la lava. Qué asco me doy. En serio. Qué asco me doy. Ok. Uy. Eso fue de pura suerte. Se los juro. Ok. Pasamos lentamente. Excelente. Excelente. Perfecto. Llegamos al piso número 16. Aquí veamos. Vamos a analizar. Le pusieron tres murciélagos en cada piso. Sí. En cada parte que pasamos. La lava sigue ahí. Ok. Solamente son los murciélagos. Así que. No creo que haya problema tampoco. Ok. Aquí el rinoceronte me mató. Bien. Pasamos aquí. Saltamos. Ah. Shit. El rinoceronte ya se puso más OP. Shit. No. Como que. No sé si dice igual. Creo que sí va igual. Ahí está. Ok. El murciélago va de arriba abajo. ¿Cómo lo voy a esquivar? Yo creo que tengo que esperar a que esté arriba y ya paso rápidamente en la parte de abajo. No. Ahí pierde. Aquí. Perfecto. Y pues supongo que va de regreso ahí. Excelente. Aquí. Esperamos. Excelente. No hombre. Soy todo un pro en esta cosa. Aquí. Mientras. Uy. Eso estuvo cerca. Casi me rostizo. Ok. Igual. La misma manera. Shit. Ya la cajeteé. No mames. No mames. No mames. No mames. Sabía que iba a pasar algo malo. Mientras más en calma estén va a ser mucho más sencillo. Ok. Bien. Aquí pasamos. Ok. Aquí va a ir de regreso. Vamos a esperar a que esté arriba. Excelente. Y ya es la última parte. Nada más pasamos. Oh. Oh shit. Ahí está. Excelente. Pasamos al piso número 17. Sin ningún problema. Con muy pocas muertas. Aunque ya llevamos más casi 300. Pero. Eh. Detalles realmente. Ok. Murciélago. Aquí ya. Ok. Le pusieron un rinocerente en la parte de arriba. Ok. Voy a tener cuidado ya que si me cuesta un poquito de trabajo. ¡Ay! Murciélago troll. Ahí hay dos murciélagos. Ahora que lo veo. Ok. Están complicando las cosas un poquito. Pero eh. No mucho. No hay nada que no podamos hacer. Y resolver. Ok. Pasamos acá. Excelente. El murciélago. Ok. Lo pasaré así. Perfecto. Excelente. Ok. Aquí no sé cuándo me ve el rinoceronte. Yo creo que. Es que lo. Yo creo que lo mejor es esperar a que el murciélago esté del lado derecho para realizar mi jugada. Ah. Porque aparte está el cerrucho. Ok. Esto va a costar un poquito de trabajo. Si lo hago la primera me consideraré un Chuck Norris. Ok. Hay que esperar a que el cerrucho esté abajo. Y. Soy todo un pro eh. Aguas. Soy todo un pinche pro. Perfecto. Piso 18. No. Qué épico realmente. Vamos a pasar esta parte. Vamos a ver ahora qué le pusieron. Porque cada sorpresita. De hecho. Hay algo extraño. Que ahora. En vez de que cada vez se complique más la situación. Cada que avanzo de nivel. Este. Se me hace más fácil. No sé. Por alguna razón. Eh. Ok. Aquí esperamos a que el fuego pase. Sí. Shit. Se me juntaron. Me hicieron. Me jugaron una emboscada de esos malditos murciélagos. Ok. Vamos a irnos un poquito más lento. El rinoceronte está por allá. Ok. Va de nuez. Aquí pasamos la parte de electricidad. Y el rinoceronte. El murciélago. Ahí está. Excelente. No. Ahí pierde. Otro murciélago. Hay que esperar al cerrucho. Eh. Ja ja. Perfecto. Ya no me van a jugar una emboscada. Ay shit. Malditos cerruchos. Les juro que. Es que como el primero. Eh. De la izquierda. Va hasta arriba. Y ese pues nada más. Se mueve dos niveles. Me confunde bastante. Y no me doy cuenta. Ok. Aquí esperamos. Agarramos el rinoceronte por los cuernos. Bueno. Por su cuerno. Ok. Ustedes me entienden. Ay. Viene de regreso. Ok. Aquí no sé cómo le voy a hacer. Perfecto. Ajá. Me tardé un poquito. Creo. Y me van a jugar una emboscada. Sí. Me la jugaron muy temprano. Diría yo. Ok. Saltamos esto. Excelente. Uh. 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 Perfecto. Ah. Ok. Ok. Aquí lo pasamos. Ay. El fuego. No lo vi. Se me fue por completo el fuego. Creo que es la primera vez que muero por ese fuego. Ay. No. Pasa por abajo. Y listo. Excelente. Ya. No hay error. Vamos a. Vamos a aplicar la misma que la anterior. Oh. Miren. Si se fijan. También hay unos misiles atrás. Ok. Vamos a aplicar la misma técnica. Esperar a que el murciélago pase detrás de mí. Y eso lo voy a conseguir. Así. Ahora el serrucho. Yo creo que ya es. No. No. Ya. Ok. 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 Ay. No puede ser. Soy un estúpido. Bien. Una vez más estoy aquí. Vamos a aplicar la misma técnica. Esperar a que el murciélago pase. Y. Bajar el serrucho. Y. Correr. Del rinoceronte. Perfecto. Ahora. Aquí. Es importante no perder la calma. Ya que. Esos misiles. Como me cuestan trabajo. Ok. 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 Oh my. Oh por Dios. Oh por Dios. Vi mi lecho de muerte. Vi. Estuve al borde de la muerte. Ay. Me siento realizado. Ok. Piso 19. Vamos a llegar hasta el piso 20. Debido a que. Siento que ya se hizo un poco largo el gameplay. Pero. Como les dije. Si les gustó la idea. Les agradecería que dejaran un like. Y un comentario. Así de. Oh. Que abstra. Yo quiero verte sufrir en give up. Oye. Si el rinoceronte no avanzó. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Porque se buggeó o algo así. ¿Por qué no avanzó? Caí justo en su cuerno. Ok. Vamos a avanzar rápidamente. El misil. De hecho el misil. Ah shit. Si. Si cuesta trabajo. Ok. Bueno. Por diferentes motivos lo vamos a dejar aquí. Pero ya casi estamos en el 50%. Ya en el siguiente gameplay. Lo acabaría. Si es que. Los pisos me lo permiten. O si no. Tristemente apretaríamos al botón de give up. No quisiera que pase eso. Pero bueno. Así que si te gustó esta parte. Regálame un like. Comenta. Y suscríbete. Para la segunda parte. Que abstra se despide. Adiós. Música. 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 ¡Gracias!